La actriz rusa Irina Baeva protagoniza la nueva versión de la obra de teatro musical Aventurera producida por Juan Osorio, en su momento fue producida por la fallecida Carmen Salinas y estelarizada por Niurka, Edith González y Tati Cantoral, Patricia Navidad, Susana González y otras más. La pareja sentimental del actor mexicano Gabriel Soto ha recibido muchas críticas pues en la opinión de varias personas el papel le ha quedado bastante grande. La BDT cubana Niurka considera que una de las mejores protagonistas de Aventurera con el personaje de Elena Tejero tundió a Irina Baeva por su pobre desempeño en el escenario. Como artista tú tienes que pisar un escenario y decir Espérate, no estoy tan segura de este piso, no es tan firme para mí. ¿Qué es lo que me falta? Déjame ir a ver las otras aventureras. ¿Qué hicieron? ¿Cómo se movieron? ¿Quién las enseñó? ¿Cómo lo lograron? Dijo en entrevista en el programa de primera mano la imagen televisión le falta todo. No te voy a decir que le falta mucho, le falta todo. Niurka Marco, ex esposa del productor de televisión y teatro Juan Osorio dejó muy bien claro que Aventurera exige mucho y quiere darle el beneficio de la duda a Irina Baeva. Yo digo que si eres una excelente actriz como yo pienso que es ella lo puede lograr porque una actriz o un actor eso hace interpretar. Yo todavía insisto en darle el derecho a la duda. Yo nunca he puesto en duda su capacidad como artista. Yo creo que estrenó confiada de tanto que le endulzaron el oído y le hicieron creer que bastaba con la belleza y con ser actriz. No, no basta. Aventurera exige mucho más. Asimismo, Niurka aconsejó a Juan Osorio, padre de su hijo, el actor y cantante Emilio Osorio y a Irina Baeva dejar a un lado la arrogancia. Les doy un consejo con toda humildad. Tiene que ser un poquito a un lado la arrogancia que los hace sentir seguros. El show debe continuar porque ya estrenaron. Deben echarle ganas y ponerse a ensayar por el día para poder mejorar por las noches la obra. En la opinión de Niurka, los malos comentarios que ha tenido el estreno de Aventurera es en parte responsabilidad de Irina Baeva y Juan Osorio. El productor ya tiene una visión porque fue mi marido. Vio a Edith González, vio a Ita Ricante Oral, vio a Niurka. Él tiene una visión panorámica de lo que ha sido Aventurera en toda la extensión del legado que ha dejado Aventurera.